Creo que bueno que el Estado comienza a entregar ese decimotercer mes o aguinaldo porque eso constituye la mejora de la economía de los hondureños, el mejorar su poder adquisitivo y también porque la empresa privada no puede pagar desde los primeros días de diciembre, pero sí como el 10, 15 de diciembre hace presencia la empresa privada cuando comienza a capitalizarse en esta obligación laboral y esto sin duda alguna constituirá una importante derrama económica en la ciudadanía para que la economía se mejore, hemos venido sufriendo durante el resto del año pero hoy tenemos la expectativa de tratar de mejorar la economía del país a través de estar entrado ya en la Navidad y en la recta final de este fin de año. Bueno, la verdad es que se ha visto en años anteriores, hemos hecho llamados ya pertinentes a las autoridades correspondientes a través de inmigración para que este año sea la excepción y que extranjeros procedentes de Guatemala o El Salvador no vengan a robarle el pan a los nuestros que trabajan en la economía informal porque es ahí donde se da ese fenómeno para que los hondureños, como dicen los mexicanos, trabajemos en beneficio de los hondureños porque tenemos muchas obligaciones y que la economía realmente se mejore y que el capital no se fuge para otros países.